Ok, hoy que estamos en otra transmisión del pelucino de los pelucinos Y amigos me preguntan hoy luego Oye peluso es que ya le cambié carburador, ya le cambié, ya le lavé el carburador, ya le cambié bujía Ya le hice todo a mi cuatrimoto y no arranca la falla imposible Luego ya revisaste este codo que monta en la cabeza No juegues peluso, métela bien, no quiere entrar Este codo amigos entra aquí en la cabeza de una culata Le damos la vuelta para que se vea en el video Y aquí amigos, de hecho este, este, este es prácticamente el múltiple de admisión No sé que nombre tenga pero yo le llamo múltiple de admisión al codo Y es de plástico, es de plástico y si dan cuenta todo está todo agrietado Igual lleva una toma, una toma que sale y va con una manguera hacia, hacia la, hacia la llave de él De la gasolina, hacia la llave de la gasolina o a veces va al carburador Pero normalmente por esa que me acuerdo va hacia la llave de la gasolina en la cuatrimoto 180 y 150 Y esta toma hace que abra la llave, la válvula para que pueda bajar la gasolina y haya gasolina hacia el carburador Muchas veces cuando falla pues obvio cuando se agrieta ya el vacío Porque aquí genera vacío así como que la chupa La chupa y hace o genera vacío porque realmente el vacío es como chupar ¿no? Ahí a cada quien pues le queda el saco como quiere Pero bueno, genera vacío aquí amigos pelusos Y dale cuenta que este vacío jala una válvula y hace que baje la gasolina Si aquí esto está muy agrietado, ya está muy reventado Y esto pasa en las motos, en las motos, en las motos ya muy muy viejas Y sería raro que tú te encontras una itálica 180, 150, cuatrimoto Que tenga esta falla, esta falla, pero puede pasar Si dan cuenta que todo está agrietado, todo esto Igual para cambiarlo pues hay que quitar las tolvas a veces A veces, muchas veces no hay que cambiar las tolvas Y nada más lleva dos tornillos 10 milímetros y ya, ya sale La cambias, conectas la manguera y ya es todo Y muchas veces también la falla imposible incluye que se ve bien la toma Pero si se dan cuenta, esta no tuvo servicio Y la toma está bien tapada por dentro, está bien tapada Ya ni caso tiene que le sople, jajaja Pero bueno peluso, ese es otro tip de la falla imposible Ya se las expliqué, ahí está Y se les va completito el video aquí en PelusoTV Nos vemos, un saludo al tío Rubiel y a la tía J Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!